Vivir en la zona de Levante supone un plus de calidad de vida que a todos nos gustaría disfrutar. ¿Te imaginas poder cumplir este sueño comprando en alguno de sus municipios una casa a frenar y además a un precio asequible? Con Solvia todo es posible. Bienvenido a nuestra promoción de Garrucha Almería, bienvenido a tu nuevo hogar. Este edificio de viviendas de la calle Las Canteras se sitúa a tan solo 7 minutos del puerto y a 10 minutos de la playa. Está localizado en una zona con múltiples servicios como restaurantes y supermercados. Además las comunicaciones son de fácil acceso por la A370 y A1207 con transporte privado. El edificio tiene cuatro plantas destinadas a viviendas, un solario en comunitario y tres plantas de sótano donde se ubican las plazas de garaje y los trasteros. Y como sabemos que los extras comunitarios se han convertido en un imprescindible cuando buscas una casa, este edificio ofrece en su azotea una amplia terraza solarium y una piscina con excelentes vistas. ¡Echa un vistazo! Con una arquitectura moderna y funcional, las viviendas de uno y dos dormitorios cuentan con superficies desde los 45 metros cuadrados y están equipadas con preinstalación de aire acondicionado y armarios empotrados en los dormitorios. ¿Vas a dejar perder esta oportunidad? No lo pienses más y llámanos gratis al 900 690 900. Tu futuro hogar te está esperando.